Lo que debes saber antes de jugar Space Marine 2 La gente está un poco preocupada porque muchos no tienen ni idea del universo de Warhammer 40.000 y que es lo que tienen que saber antes de jugar y si pueden jugarlo Si, esa es la respuesta, pueden Y como un canal que habla de Warhammer 40.000 y del lore de Warhammer 40.000 déjenme decirles lo que necesitan saber antes de jugar Space Marine 2 Para empezar, lo ideal es jugar Space Marine 1 que la verdad es un juego que está muy muy bueno pero si no lo pueden jugar o no tienen ganas Lo que tienen que saber es que los Space Marine, los Astartes, son super soldados Básicamente como podemos tener en Halo o como el Doom Slayer aunque no son dioses, pero digamos son mucho más grandes que un humano convencional mucho más fuertes, inteligentes, rápidos son unas bestias, tienen más de un corazón, múltiples órganos tienen 21 órganos adicionales y son primaries pero no voy a apabullarlos con eso pero para que sea una idea que estamos jugando con humanos extremadamente épicos Y si no sabes nada de Warhammer 40.000, con eso te alcanza Básicamente hay una especie de alienígenas que son los tiranidos que están invadiendo un mundo y los Space Marine pelean en contra Eso es básicamente lo que uno necesita saber para jugar Space Marine 2 ¿Pero cuál es la historia del personaje principal? ¿O de dónde viene la cosa? Bueno, el personaje principal es Titus Un capitán de los Space Marine perteneciente al capítulo que es una facción de los Ultramarines aunque ahora ya no es capitán pero este ex capitán de los Ultramarines es un soldado extremadamente épico y en el primer juego fue enviado por el Imperium básicamente el Imperio de la Humanidad a defender un planeta de los Orcos otra de las razas alienígenas que está en el universo de Warhammer 40.000 Lo relevante para saber es que todos los Space Marine responden al emperador de la humanidad y son básicamente los ángeles de la muerte de la humanidad que se encargan de enfrentar a los enemigos y como verán, el Space Marine es muchísimo más grande que un humano de la Guardia Imperial que es un humano convencional Ahora, tenemos que entender que estamos hablando de un héroe Titus no es cualquier individuo no solamente es un Space Marine que ya de por sí quiere decir que es un humano excepcional sino que además dentro de los Space Marine era un capitán por lo tanto es un personaje que combatió durante mucho, mucho tiempo posiblemente no solo décadas, tal vez cientos de años e incluso entre el primer juego y el segundo juego hay una diferencia de 100 años los Space Marine viven mucho tiempo y en el primer juego se enfrentó a bestias que realmente solamente los mejores de los Space Marine se enfrentan así que estamos hablando de un héroe entre héroes en el primer juego se enfrenta a un montón de orcos sin ningún tipo de inconveniente empieza en una escena súper épica en la cual se tira en picada y aterriza en una nave orca y básicamente a cuchillo limpio destroza todo y hace estrellar la nave y luego avanza por el planeta intentando evitar que los orcos tomen ese planeta y ojo que los orcos no son poca cosa solamente tres Space Marines en contra de una cantidad de orcos inconmensurables que básicamente estaban tomando el planeta entero además se enfrentó a un jefe orco que es básicamente algo mucho más grande que un Space Marine y lo derrotó lo cual es una de las grandes hazañas que tiene Titus adicionalmente a esto también se relaciona un poco con la Inquisición que no voy a profundizar mucho pero en la Inquisición tenía un dispositivo que tenía energía del Inmaterium en el primer juego lo cual es básicamente la energía que corrompe absolutamente todo sin embargo Titus pudo sostener esta energía sin corromperse y tener una resistencia increíble ante esta energía lo cual es uno de los misterios de por qué Titus tiene semejante resistencia generalmente los individuos que tienen la resistencia a la corrupción son individuos que son aptos a ser corrompidos o ya están corrompidos sin embargo Titus siempre se ha mostrado extremadamente leal y acá es donde entra la parte que tienen que entender que los Space Marine pueden ser Space Marine leales al emperador o pueden ser Space Marine traidores, corruptos que son del caos Space Marine del caos y de hecho en la parte de PvP vamos a poder jugar con Space Marine leales o con Space Marine del caos e incluso en el juego en avances se ha mostrado que hay Space Marine del caos que no voy a entrar en muchos detalles son de uno de los dioses que es Sench pero no voy a entrar en muchos detalles porque sería demasiada información la cuestión es que en el primer juego Titus después de derrotar a todos los orcos comienza a ver demonios porque los demonios empiezan a invadir el planeta y él se enfrenta a demonios y no solamente a demonios sino que también se enfrenta al líder de los demonios que es un monstruo literalmente un monstruo no es un personaje en el lore conocido sino que está relacionado a Space Marine 1 pero la cuestión es que este individuo termina transformándose en un príncipe demonio lo cual es algo que estamos hablando básicamente de una especie de semi-dios dentro del universo de Warhammer 40.000 y para ponerlos en escala un humano común y corriente solamente vive un par de horas en Warhammer 40.000 es muy muy difícil vivir en este universo un Space Marine es algo extremadamente más épico un demonio es algo muy épico pero un príncipe demonio es básicamente como un semi-dios y Titus se enfrentó a este príncipe demonio y lo derrotó que eso es lo que pasa al final del primer juego y la parte interesante es que viene la Inquisición a preguntarle cosas a Titus y se lo lleva al final del primer juego esto es lo que quedó colgando del primer juego porque uno de los aliados de él lo reporta diciendo bueno, si esta persona pudo tener algún tipo de contacto o tolerar la fuerza o el toque del caos por la fuente de energía que había tomado quiere decir que capaz está corrupto así que se lo lleva a la Inquisición y generalmente cuando te lleva a la Inquisición no volvés a aparecer o sos exterminado porque sos un hereje pero evidentemente Titus vuelve y vamos a ver qué es lo que pasa o qué es lo que nos cuentan sobre lo que pasó luego de ese suceso lo que quiero recapitular es que Titus es un individuo realmente importante y relevante incluso dentro de los parámetros del universo de Warhammer 40.000 se enfrentó a una inmensidad de orcos se enfrentó a un jefe orco se enfrentó a demonios se enfrentó a un príncipe demonio y lo de él solo un Space Marine enfrentándose a un príncipe demonio y ganándole es algo inaudito es algo extremadamente difícil de hacer sin embargo Titus lo hizo además de esto le sumamos que durante el juego interviene o tiene relación con un titán mueve un titán atacan con un titán los titanes son rarísimos son maquinarias tan antiguas que tienen 10.000 años o sea que es otra rareza que justo Titus haya interactuado con un titán tan extremadamente antiguo y si bien no es que hizo nada por el titán particularmente es relevante a términos de historia podría decirse históricamente es muy relevante tener contacto con semejante nivel de poder semejantes reliquias de tecnología antigua con 10.000 años o más de antigüedad además tenemos la parte de la tolerancia al caos de la tolerancia a la energía de la fuente de energía que tomó en sus manos y no se vio afectado esto es muy relevante porque tal vez hacen algo con esto en el juego que viene en Space Marine 2 y la verdad no sabemos ni siquiera lo que sabemos del lore y tenemos un canal del lore de Warhammer 40.000 no sabemos exactamente de dónde viene esta resistencia a veces puede ser algo de forma natural pero dan a entender de que es algo diferente y vamos a averiguar prontamente por qué o a qué se refieren y es relevante en el combate ¿por qué? porque tiene resistencia ante el toque del caos de los individuos que pertenecen al caos es decir que básicamente si alguien intenta corromperlo o alguien intenta utilizar poderes psíquicos relacionados al caos con Titus no les va a salir las cosas como esperan y dado que lo que han mostrado en trailers es que los marines del caos que vamos a ver en la campaña son extremadamente psíquicos probablemente son los hechiceros más poderosos de la galaxia tal vez intenten algo con Titus y no lo consigan de la manera que esperan y eso es básicamente lo que tienen que saber para poder jugar Space Marine 2 disfrutarlo y tener una idea de más o menos hacia dónde va la cosa la verdad es que este juego el primero por lo menos y el 2 al parecer tampoco toca mucho en la profundidad del lore de Warhammer 40.000 se necesita tener un conocimiento bastante superficial para poder entender el juego y convengamos que un super soldado que se enfrenta a alienígenas es algo bastante común dentro del ámbito de videojuegos dentro del ámbito de los mundos de fantasía oscura pero si no sabes sobre Warhammer 40.000 tenés que entender que de fondo hay un montón de temas hay un montón de lore un montón de historia estamos hablando de una biblioteca que es una biblioteca de más de 200 novelas estamos hablando de que esto viene originalmente de un juego de mesa y el juego de mesa tiene códex con historias tiene 30 ejércitos diferentes todos con sus historias diferentes es un universo que existe hace 40 años si escucharon bien hace 40 años esto incluso los que son fans de mi canal que saben de Warhammer 40.000 a veces no se dan cuenta o no toman conciencia son 40 años de lore 40 años de historias de Warhammer 40.000 así que yo estoy ahí desde el principio porque tengo más de 40 años y si te interesa saber del lore de Warhammer 40.000 en español bueno considera suscribirte al canal y voy a encargarme de que no te arrepientas de haberlo hecho ahora un tema relevante para tocar es que puede haber algún tipo de diferencias entre lo que se interpreta del primer juego de Space Marine a lo que se ve ahora ¿por qué? porque entre los dos juegos hay 10 años de diferencia más de 10 años de diferencia y el lore ha cambiado esto es algo que pasa mucho en Warhammer 40.000 el lore de Warhammer 40.000 es algo extremadamente confuso porque no tenemos datos precisos hay de hecho a diseño está hecho para que a veces haya dos versiones de los mismos hechos y nunca se sabe cuál es la real y también han cambiado cosas en el universo de Warhammer 40.000 las últimas ediciones del mundo por lo tanto hay muchos temas que tal vez no van a tener el mayor de los sentidos o tal vez los van a cambiar en este caso lo vemos a Titus como un Primaris y un Primaris es algo que se agregó hace relativamente poco a Warhammer 40.000 un Primaris es básicamente como una versión mejorada de los anteriores a Tardes y digo mejorada entre comillas tendría que entrar a fondo en el tema en algún otro video si les interesa me lo hacen saber en los comentarios pero lo que se da a entender por lo que se ha mostrado es que antes Titus era un Space Marine convencional y ahora es un Space Marine Primaris o al menos tiene el yelmo el casco de un Space Marine Primaris que en verdad puede ser simplemente que se haya puesto la armadura pero no ser un Primaris pero posiblemente lo hayan convertido en uno porque están promoviendo mucho este tipo de miniaturas y se los digo para los que no saben como es un juego de mesa venden miniaturas y vender las nuevas miniaturas le rinde mucho a la empresa que está haciendo el juego y déjenme decirles que es muy difícil para mí hacer este video ¿por qué? porque estoy acostumbrado a hablar de gente que sabe mucho de Warhammer 40.000 y meterme en los detalles y ahora estoy tratando de darle información a esa gente que a veces no se acuerda lo que anda pasando pero también que sea accesible para nuevas personas que llegan al canal por el juego Space Marine 2 y que realmente no tienen ni idea de lo que estoy hablando por lo tanto tengo que dar una idea más básica y no sé si estoy diciendo lo suficientemente básico tal vez hay cosas que no entienden así que si sos nuevo en el canal y no entendés algo hacedmelo saber porque es relevante para mí como canal de Warhammer 40.000 y otros juegos pero he hecho mucho de Warhammer 40.000 es muy relevante saber qué es lo que necesita entender la gente que llega a este universo si veo muchos comentarios del mismo tipo voy a empezar a hacer videos para que la gente se una a este universo y lo pueda entender mejor porque realmente es tan complejo y grande que se necesita cierta orientación ahora vamos con el setting del juego porque la historia que les conté es lo que necesitan saber para entender el juego pero ahora hablemos un poco de quiénes son los enemigos quiénes son estos tiránidos que aparecen los tiránidos son una de las facciones del universo de Warhammer 40.000 de hecho es un ejército jugable en lo que es el juego de mesa y son básicamente una mente enjambre como los aliens de la película aliens los xenomorfos algo similar no son lo mismo pero son similar y atacan como una sola unidad como una mente colmena ahora calculo que esto será en la cuarta guerra tiránida por las cosas que estoy viendo para que se den una idea si no saben los tiránidos son una raza que viene de afuera de la galaxia todas las demás razas de Warhammer 40.000 están dentro de la vía láctea pero los tiránidos son una raza que viene de afuera estas bestias que consumen absolutamente todo consumen mundos y siguen a otro mundo y lo vuelven a consumir por lo que se ve en la información parece la flota enjambre Leviathan que está relacionado a lo que es la tercera y cuarta guerra tiránida y si no saben cómo se comportan son básicamente hordas y hordas de bichos que se te vienen encima y tratan de matarte y destruirte por completo y tenemos bastante variedad desde tiránidos que son psíquicos que están volando que nos tiran poderes psíquicos y nos aturden y nos tiran rayos hasta tiránidos enormes con cuchillas que nos destrozan y nos parten al medio y un montón de tiránidos más pequeños de todo tipo que nos atacan en enjambre y es mucho más difícil de combatir en contra de ellos hay una enorme variedad de tiránidos desde los más chiquitos hasta los más grandes e incluso para que se den una idea los tiránidos tienen naves espaciales que son un tiránido completo por lo tanto las cosas que podemos llegar a ver en este juego son infinitas porque hay desde los más pequeños del tamaño de una mano hasta cosas que tienen el tamaño de un edificio pero no creo que nos enfrentemos a un tiránido del tamaño de un edificio aunque les digo que hay muchos de esos si quieren darse una idea más general son los típicos alienígenas que devoran todo y digo típicos porque hay muchas cosas que se inspiraron en los tiranios de warhammer 40.000 mucha gente piensa que en verdad los tiranios están basados en otras razas pero en realidad los tiranios tienen muchísimos muchísimos años así que hay muchas otras especies que se han basado en la idea original de los tiranios que es un mundo como ya les digo que existe hace muchísimo tiempo y la gente que es fanática lo conoce pero otras personas no tal vez jugaron otras franquicias y esto existe antes de que existieran los videojuegos antes de Gears of War antes de Halo antes de Doom antes de los Doom originales ahora bien para cerrar un poco de información que es un toque de color porque lo que se vio en la última cinemática es que también vamos a tener una participación como enemigos en la campaña del caos básicamente Space Marine corruptos que están relacionados a uno de los dioses del caos que en este caso se llama Sinch hay cuatro dioses del caos Sinch es el dios más relacionado a la magia así que no sabemos qué va a pasar pero seguramente vamos a ver Space Marine corruptos y en especial Space Marine hechiceros corruptos y con todo eso que les acabo de contar tienen más que suficiente para entender cuál es la base antes de jugar Space Marine 2 vuelvo a incentivarlos a jugar Space Marine 1 que aún en el día de hoy sigue siendo un excelente juego muy entretenido y muy similar a lo que están viendo de Space Marine 2 y si se interesa en el universo Warhammer 40.000 consideren ver los videos que tengo en el canal que hablo de Warhammer 40.000 de la A a la Z o déjenme en los comentarios qué es lo que les gustaría saber en el futuro para mis seguidores vamos a andar jugando en directo Space Marine el día 5 tengo la versión Gold que he podido conseguir y vamos a andar jugándolo en el acceso anticipado y luego vamos a tener guías sobre las armas sobre las customizaciones sobre cómo jugar PVE en cooperativo cómo jugar las operaciones y cómo jugar PVP con cada una de las 6 clases diferentes con explicaciones y con sugerencias para que puedan destrozar a sus enemigos en PVP o ayudar a sus amigos en PVP si son nuevos en el canal o si tienen cualquier tipo de pregunta respondo al 100% de los comentarios así que déjenme dicho abajo qué es lo que les gustaría saber qué es lo que les gustaría ver y de momento paso a retirarme y como siempre digo a Dark and Gore y nos veremos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!